La carrera de caballos Son bonitas, son alegres El que no apuesta no gana La carrera de caballos Siempre había sido el primero Un día... El carrerón es la Manuelita de San Juan Que le da la tierra A la nube negra de la cual los amigos La nube negra dio el lado Como a las 12 de la tarde Macheteceza campeón Y en eso de las carreras La otra la nube negra de la cual los amigos La carrera son 75 barras 75 barras 75 barras La Manuelita dio la tierra Y la nube negra dio el lado 75 barras En la nube negra de la cuadra Los amigos por el carril izquierdo Ahí está montando el karateka junior La otra la manuelita de la cola San Juan Y la moneda es en el aire Trabajando caballos en las puertas Y la moneda es en el aire Bueno, ¿dónde estoy que ponga? ¡Señor! ¡Te dije! Caballo Cuarto de Milla Su historia está chila La que les voy a cantar Lo traen de la Salamito Caballo el Gorila Es el rey de Culiacán El puerto le dice al dueño Oiga compagüero Este si va a remangar Ya le di varios portazos Es como un balazo Carácter para ganar Lo que reyes ya sabía Que el puerto es avista Y si lo sabe cuidar Pero un poco que ha sucedido Ya me ha entrado mucho agua Si, si No, bueno, seis No, bueno, seis No, 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 listo Baldo Y si lo sabes cuidar Tuvo a Aquiles y a la otra La primera dama Y los hacía ganar Saludos a los cuartos Ramírez Al compa Chapo Al compa Chépero Y arriba a la cuarta del Álamo Y arriba a Sinaloa Pariente